Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas y al magistrado integrante del pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceder a averiguar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Amadelia Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelio Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo once, párrafo primero de la ley orgánica del tribunal electoral del estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informen cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistradas, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de acuerdos plenarios y cuatro proyectos de resolución, los cuales a continuación preciso. El primer asunto, la parte actora es Olga Sosa García, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano. El segundo asunto, la parte actora es el partido Morena, la autoridad responsable del Consejo Digital Electoral 19 del IEPC. El tercer asunto, el denunciante es el representante de Morena ante el Consejo Digital Electoral número cuatro del IEPC. Los denunciados es la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Olea, Ricardo Taja Ramírez y el Partido Revolucionario Institucional. En el siguiente asunto, la parte actora es Dolores García Ramírez, la autoridad responsable del Consejo Digital Electoral 14 del IEPC. En el orden, la parte actora Olga Bazán González, la autoridad responsable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Y en el último asunto, la parte actora Zenorina Codallos Escobar, la autoridad responsable del Consejo Digital Electoral 27 del IEPC. Son los asuntos a tratar, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, en la presente sesión de resolución no presencial, las fuentes y resolutivos de los proyectos que nos ocupa se realizarán con apoyo del Secretario General de Acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los primeros dos asuntos de acuerdos plenarios para analizar y resolver fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y puntos de acuerdo de los mismos. Con su precisión, magistrado presidente, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario en el juicio electoral ciudadano 117 del 2021, interpuesto por Olga Sosa García en contra de la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria de Movimiento Ciudadano por dilaciones a sus derechos políticos electorales de la militancia. En el proyecto se propone declarar cumplido lo ordenado a la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos del Movimiento Ciudadano al acreditarse que ésta entregó la información y documentación que la actora solicitó a la Comisión Operativa de dicho instituto político. También doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario en el juicio de inconformidad 26 del 2021 presentado por el representante de Morena ante el Consejo Cital 19 en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal en elección del ayuntamiento de Eduardo Neri. El 7 de julio este órgano jurisdiccional emitió sentencia en la que desechó la demanda en el juicio de inconformidad por haberse presentado de forma extemporánea. El 8 de julio el representante de Morena solicitó aclaración de sentencia. El 13 de julio el mismo ciudadano se desistió de la aclaración solicitada, por lo tanto en el proyecto se propone tener por no presentado el escrito de aclaración de sentencia solicitado por Román Zahid Rumbo Serrano. Es la cuarta de los acuerdos plenarios magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de acuerdos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general tome la votación por favor. Con su atención magistrada presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Son mis proyectos. Gracias magistrada. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con la cuenta. Gracias magistrada. Magistrada Ilda Rosa Delgado Brito. A favor de los proyectos. Gracias magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinuel. Con los proyectos. Gracias magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con las cuentas. Gracias magistrado, magistrado presidente, magistrado, magistrada, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario general de acuerdos, sirves a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquense como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue tomado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y los resultados del mismo. Con su autorización magistrado presidente, magistrada, magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador identificado con el número 27 del presente año, derivado de la queja interpuesta por José Luis Delgado Garza, representante propietario del partido Morena del Consejo Visital Electoral 4 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, denunciando la presunta generación de inequidad en la contienda electoral mediante la transmisión del arranque de campaña del candidato a la presidencia municipal de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, a través de la red social Facebook de la Universidad Autónoma de Guerrero, en cuanto al ciudadano José Alfredo Romero Olea, en su carácter de rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, la responsabilidad de la culpa y vigilando respecto del personal bajo su mando y que tienen el manejo de la página oficial de esa institución educativa, por lo que hace al ciudadano Ricardo Taja Ramírez la utilización de la página electrónica en la red social de Facebook de la Universidad Autónoma de Guerrero y respecto al partido revolucionario institucional, la responsabilidad solidaria de la culpa y vigilando en cumplimiento al ordenado por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada en el expediente SCM-JE-92-2021 el 21 de junio del 2021. El proyecto de resolución propone declarar la existencia de la responsabilidad atribuible a la Universidad Autónoma de Guerrero, no así para el ciudadano Ricardo Taja Ramírez y el Partido Revolucionario Institucional, toda vez que la publicidad y difusión controvertida existen elementos que evidencian que la agencia de noticias Cuadratin retomó la transmisión en vivo del inicio de campaña de Ricardo Taja Ramírez difundida por la Universidad Autónoma de Guerrero vía Facebook, aunque de forma indirecta sí se realizó la difusión denunciada, de manera que este tribunal electoral estima una violación a lo dispuesto en el artículo 414, inciso C, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales Local y el artículo 134 de la Constitución Federal, en dichas disposiciones se ampara el principio de equidad en la contienda, el de neutralidad e imparcialidad de los sujetos públicos obligados, como lo es la Universidad Autónoma de Guerrero. Tomando en consideración los elementos de la infracción, especialmente el bien jurídico protegido y los efectos de los hechos denunciados en el municipio de Acapulco de Juárez, así como las particularidades de la conducta, se determina que se debe imponer una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento del orden legal, así como que cumpla con una de sus finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida. Por lo que se procede a imponer a la Universidad Autónoma de Guerrero, al ciudadano Pablo Maldonado Linares y al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Alfredo Romero Lea, la sanción consistente a una amonestación pública, lo anterior a no tratarse a consideración de este órgano jurisdiccional de faltas dolosas ni sistemáticas, además de no existir reincidencia acreditada en autos del presente sumario. Por lo expuesto y fundado, resuelve, primero, es existente la conducta imputada respecto a la vulneración al principio de neutralidad e imparcialidad en perjuicio de la equidad de la contienda por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero y del ciudadano Pablo Maldonado Linares. Segundo, se amonesta públicamente a la Universidad Autónoma de Guerrero o a medio del ciudadano Alfredo Romero Lea, en su calidad de rector de dicha institución, y al ciudadano Pablo Maldonado Linares, por ser el administrador del perfil de Facebook de la Universidad Autónoma de Guerrero. Tercero, se conmina a los denunciados para que en lo subsecuente eviten la repetición de la conducta hoy amonestada. Cuarto, con copia de certificada de la presente resolución, informes a la sala racional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal con sede en la Ciudad de México, del cumplimiento dado por este órgano jurisdiccional a la sentencia del veintiuno de junio, emitida en autos del expediente judicial con número SCM-JE-92-2021. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución de que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinola. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Ponente, José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sirvas a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señor presidente, señores magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al expediente número TEE, diagonal G, diagonal dos setenta y seis, diagonal dos mil veintiuno, que somete a su consideración la señora magistrada Almadeli Eugenio Alcaraz. El proyecto de la cuenta es el relativo al juicio electoral ciudadano promovido por la ciudadana Dolores García Ramírez, regidora suplente electa del Ayuntamiento del Municipio de Florencio Villarreal, con el partido Morena, en contra de la expedición de la constancia de asignación de la regiduría de representación proporcional a la ciudadana Gloria Elena Lourdes Vargas Zamora, regidora propietaria electa del hecho Ayuntamiento, con el partido Morena, por su presunta inelegibilidad al ejercer un cargo administrativo del servicio público. En el proyecto se propone declarar que con independencia de alguna otra causal de improcedencia, el medio de impugnación debe ser desechado por haber sido presentado de manera extemporánea. En el medio impugnativo, la actora controvierte la expedición de la constancia de asignación de regiduría de representación proporcional. En ese sentido, asevera que tuvo conocimiento del acto impugnado hasta el 29 de julio de 2021, cuando se enteró de la ineligibilidad de la ciudadana Gloria Elena Lourdes Vargas Zamora, por dos causas, la primera porque mintió respecto a su condición de grupo vulnerable, con la que se registró para el cargo, y la segunda porque es servidora pública activa de la Secretaría de Educación, Guerrero. Aunado a ello, señala que dicha constancia de asignación le fue entregada el 29 de junio del presente año. No obstante, obran en el expediente la constancia de asignación de regiduría del partido Morena de fecha 10 de junio de 2021 y el informe requerido de la autoridad responsable, Consejo de Citar Electoral 14 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en los que se advierte que el actora tuvo conocimiento de la asignación de regidurías el día 14 de junio del año en curso, al haber firmado o recibido la constancia referida. En esa tesitura, si el juicio es promovido en contra de la expedición de la constancia de asignación de la regiduría de representación proporcional a favor de la ciudadana Gloria Elena Lourdes Vargas Zamora y esta fue recibida el 14 de junio de 2021, el plazo de los cuatro días para interponer el medio de impugnación transcurrió del 15 al 18 de junio de 2021 y si la demanda fue presentada el 3 de julio pasado ante la autoridad responsable, es evidente que su presentación es extemporaria, por lo que se propone desechar de plano el medio de impugnación. En otro extremo, atendiendo al proceder del Consejo de Ciudad Electoral 14 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, sobre la expedición de dos constancias de asignación de regidurías de contenido diverso, en fechas diversas, lo cual genera un estado de incertidumbre, es procedente dar vista al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para los efectos a que haya lugar. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se desecha de plano el medio de impugnación. Segundo, se da vista al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para los efectos consignados en la parte infine del considerando segundo de la presente resolución. Es la cuenta magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución de lo que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada ponenta, Nadia Eugenio Alcaraz. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada y la Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistradas. Magistrada Evelin Rodríguez Sinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la propuesta presentada. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sirvas a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue tomado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelin Rodríguez Sinol. Por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, a continuación doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral ciudadano TEE, diagonal GEC, diagonal 220, diagonal 2021, promovido por la ciudadana Olga Bazán González. La actora identifica como acto reclamado la resolución dictada en el expediente CMHJ, guión GRO, guión once cincuenta y cuatro, diagonal 2021, de treinta de mayo, motivo del recurso de queja intrapartidista que resuelve infundados e inoperantes los agravios hechos valer sobre la designación de la planilla de regidores en la elección de ayuntamientos del municipio de Tlapa, de Cononfort, Guerrero, la cual fue confirmada. En vía de agravios, señala la actora tres motivos de inconformidad por la deficiente motivación y fundamentación por el que fue resuelta la queja interpuesta, ya que aduce una violación a sus derechos político-electorales derivada de una presunta exclusión por su género y origen étnico, por la omisión de resolver la queja teniendo la señalada una resolución de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro del expediente TEE, diagonal GEC, diagonal ciento ochenta y tres, diagonal dos mil veintiuno, en el apartado relacionado con los efectos de la sentencia. Y que existe violación al principio de legalidad, ello porque la autoridad responsable se aparta completamente de la convocatoria del treinta de enero en su base seis, de la definición de candidaturas y en específico del seis punto dos, de representación proporcional, incisos B, C, D, F y H, al señalar en la resolución que se combate que la designación de candidaturas es en forma directa, sin especificar el primer término, el porqué ya no tiene cabida la incisculación y en segundo lugar, porque ninguna parte de su resolución señala los motivos por los cuales se prescindió registrar a ella al cargo de residuora propietaria para el Ayuntamiento de Tlapa de Conlonfort Guerrero, ya que no adujo el incumplimiento de su parte de los requisitos exigidos para su registro, así como tampoco hace mención si cumplió o no con el perfil necesario para cumplir con los intereses, normas, principios y valores de Morena. Al respecto, este tribunal estima que son infundados los dos primeros motivos de inconformidad y fue inoperante el tercer motivo de inconformidad. En relación al primer motivo de inconformidad en la presente resolución, se determina que el hecho de que se haya registrado como aspirante a regidora en el proceso interno de Morena en el municipio en mención, no le generaba en automático el derecho a ser seleccionada o elegida, ya que se trata de una expectativa de derecho que puede o no cumplirse, lo cual depende de la observancia de otros factores establecidos en la convocatoria atinente y en el caso debe señalarse que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, encargada de analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, llevar a cabo el procedimiento interno y presentarlo ante el IEPC para su aprobación, sin que en el caso se advierta que la hoya actora tuviera o hubiera acreditado por el hecho de ser registrada al proceso interno un mejor derecho o preferencia, dado que la selección que finalmente tomó la Comisión Nacional de Elecciones fue sustentada en su libre autodeterminación y estrategia político-electoral, por tanto se declara infundado del primer motivo de inconformidad del agravio hecho balear. Por cuanto hace al segundo motivo de inconformidad, es un hecho notorio que en diverso juicio TEE, diagonal 183, diagonal 2021, promovido por la ciudadana Olga Bazán González, en contra del acuerdo de desechamiento de fecha 27 de abril del año en curso, emitieron el expediente CNHJ-GRO-1154, diagonal 2021, por la Comisión Nacional de Necesidad y Justicia de Morena, la magistrada titular de la ponencia 3 de este tribunal, en resolución del 27 de mayo, determinó revocar el acuerdo de desechamiento y en cumplimiento de la cita de resolución, la referida comisión emitió resolución el 30 de mayo, declarando infundados e inoperantes no sagradios en su balear por la ciudadana Olga Bazán González. Con relación a ello, este tribunal, el 3 de junio, emitió un acuerdo plenario de cumplimiento sin que la obra quejosa se haya inconformado con el mismo. Entonces, si se toma en cuenta los efectos ordenados en el mencionado fallo, se entiende que la Comisión Nacional emitió una resolución con base en los principios de fundamentación y motivación, y más aún en su libre determinación, dio la razón por la que la actora no fue considerada para ser registrada como candidata regidora, no obstante de ser mujer de origen étnico. De ahí, lo infundado del segundo motivo de inconformidad del agravio expuesto por la inconforme. Por lo que respecta al tercer motivo de inconformidad, es fundado porque del contenido de la convocatoria a los procesos internos de selección de candidaturas locales, se advierte que no le existe razón a la responsable en cuanto al método de selección, al lado de decir que para el caso de elección de regidores no aplica el método de incirculación. Sin embargo, en términos de lo dispuesto en la base 6 de la convocatoria de la definición de candidaturas, en específico el punto marcado como 6.1, las candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, se definen en términos del inciso o del artículo 44 del Estatuto de Morena, lo que significa en el caso de los cabildos municipales compuestos por el principio de representación proporcional, se aplicaría el método de insaculación, método que como se vio, era aplicable para los candidatos a diputados por el mismo principio. De ahí, que así está razón a la actora cuando señala que la elección interna no se llevó en términos de la convocatoria específicamente conforme a lo establecido en el punto 6.1, mayoría relativa y elección popular directa. No obstante, el agravio de la actora resulta inoperante porque si bien no se realizó el método que la propia responsable había establecido para el desarrollo y elección de candidatos internamente, la responsable razonó que ello obedeció a la consideración del hecho público notorio de que no fue posible fáctica y jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Pueblo Judicial de la Federación y la inminencia de los plazos de las etapas del proceso electoral. Entonces, determino que con fundamento en el artículo 44, inciso W y 46, incisos B, C y D del Estatuto de la Comisión Nacional de Elecciones aprobaría, en su caso, un máximo de cuatro registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. Así, en caso de que se aprobara un solo registro para la candidatura respectiva, se consideraría como única y definitiva en términos del inciso T del artículo 44 del Estatuto de Morena. En términos de lo anterior, el motivo de inconformidad tercero expuesto por la promovente Olga Bazán González es inoperante dado que el método de incirculación no fue posible fáctica y jurídicamente llevarla a cabo por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, así como razonó la autoridad interna demandada. En consecuencia, lo procedente es confirmar la sentencia interna impugnada dictada en el expediente CMHJ-GRO-1154, diagonal 2021, de 30 de mayo, por la Comisión Nacional de Universidad de Justicia de Morena. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, ¿está en nuestra consideración el proyecto de resolución de lo que se ha dado cuenta? No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su audiencia, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Armadero Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general de Acuerdos, sirvas a recabar los temas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como el derecho corresponda. El último asunto listado también fue atornado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su otra decisión, magistrado presidente, magistrada, magistrado, enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio con número de expediente TE diagonal GEC diagonal doscientos cincuenta y dos diagonal dos mil veintiuno que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol derivado del medio de impugnación promovido por la señorita Codayos Escobar, senorina Codayos Escobar, candidata de la primera posición la regidora por el Partido del Trabajo, mediante el cual controvierte la determinación del género de las regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero, realizada por el Consejo Digital Electoral 24. En el proyecto de la cuenta se propone, por cuanto al fondo, declarar infundado el juicio electoral ciudadano interpuesto por la actora y, en consecuencia, confirmar la integración paritaria del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero. Ello en atención a que la enjuiciante sustenta su demanda en una premisa errónea al sostener que la asignación del género se realizará conforme al procedimiento de asignación de regidurías, esto es, siguiendo el orden de las rondas de porcentaje mínimo de acceso por cociente natural y resto mayor, lo cual habría implicado que a la regiduría de representación proporcional asignada al Partido del Trabajo se hubiese tocado el género mujer en lugar de hombre como determinó la autoridad responsable. Lo erróneo de dicha argumentación recae en que, de acuerdo con el artículo 12 y anexo 2 de los lineamientos para la integración paritaria aprobados por el Instituto Electoral, debe observarse el orden decreciente de los partidos políticos de acuerdo con la votación municipal que hayan obtenido. Enseguida, iniciando con un género distinto al primer o segunda sindicatura electa, según corresponda, se alterna el género de manera horizontal hasta votar el número de regidurías que le fueron asignadas a cada partido político, continuando de manera vertical hasta concluir con el partido que haya obtenido la menor votación con derecho a representación proporcional. Conforme a ello, al Partido del Trabajo, que obtuvo el cuarto lugar de la votación en elección, le fue asignada una regiduría para el género hombre que, de acuerdo con la lista postulada, la responsable asignó en orden de prelación a la fórmula que cumple con tal condición. En suma, a juicio de este tribunal, conforme a la normativa de integración paritaria de ayuntamiento citada, la autoridad responsable actuó de manera correcta al saltar la primera fórmula y expedir la constancia respectiva al género hombre que se encontraba en la segunda posición de la lista de candidatas y candidatos del Partido del Trabajo. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución de lo que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, antes se abre una primera ronda de participaciones. Tiene el uso de la voz la compañera ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Gracias, presidente. Nada más para precisar en la cuenta los compañeros que realizan el resumen del asunto que se está sometiendo a votación. Quiero precisar que es del municipio de Alpoyeca con sede en el distrito 27 de Tlapa de Comunfort. Nada más para precisar esa parte. Por cuanto al fondo es correcta la la eh los resolutivos. Es cuanto. Sí, muy bien, compañera Rodríguez Chinol. ¿Algún comentario al respecto? Secretario general, tome la votación, por favor. Con su otra sesión, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadrele Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Isla Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo. Sí, vas a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como el derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12 horas con 34 minutos, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Gracias por ver el video.